Expertos en finanzas públicas consideran inviable que el gobierno retome por completo las pensiones de los trabajadores debido a la presión financiera actual, a pesar del anuncio del presidente López Obrador sobre una nueva reforma. Estas propuestas, vista como una estrategia electoral, ha sido cuestionada por su viabilidad técnica y financiera, dado que prometer pensiones equivalentes al 100% del último salario se considera poco realista y complicado técnicamente. La situación de las finanzas públicas, ya presionadas por diversos gastos, hace difícil un retorno a un esquema anterior de pensiones. Expertos indican que las pensiones representan un desafío considerable para el presupuesto y aunque se reconozcan los riesgos fiscales a mediano plazo, el gobierno afirma tener amortiguadores fiscales para enfrentar estas presiones financieras. Los pendientes incluyen aspectos de género, informalidad laboral y reformas pendientes en el sistema de pensiones que requerirán atención antes de realizar cambios significativos en este rubro. Aunque se ha aumentado el gasto en pensiones, la viabilidad financiera de revertir la legislación actual sigue siendo una preocupación importante para las finanzas públicas.